¿Qué es la crisis económica internacional? Hemos bajado, como algunos países que tienen problemas imprescindible económicos. Y quiero decirles, viendo estos datos, este nuevo año, 2018, va a ser mejor todavía. Por la siguiente razón, primero, esta inversión que aceleramos en el último cuatrimestre del año pasado, algunos resultados van a ser para este año. Y segundo, en este momento, el barril de petróleo está 60.2 dólares el barril. De esa manera ha calificado el presidente Evo Morales la economía del país del año 2017. Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística reportó de manera oficial a finales de octubre que el crecimiento económico a junio de ese año alcanzó el 3.94%, situando al país como el primer país en crecimiento de Latinoamérica. El primer mandatario aseguró que la inflación 2017 no va a pasar del 3%. En tema de la inflación, hasta noviembre, 2.37% de inflación. Morales además destacó el modelo de redistribución de la riqueza que se implementó en el país, junto a la ampliación del mercado interno, consumiendo lo nuestro. Sin embargo, se reconoce que la falta de una salida al mar y el contrabando afectan para que Bolivia no tenga un mayor crecimiento. Casi estamos seguros, como gobierno nacional, si tuviéramos más, el crecimiento económico sería mínimamente 1.5% más. Si no tuviéramos contrabando, sería tal vez 0.5% más, casi 2% más de crecimiento mínimamente.